Muy bien, vamos a leer este libro. Es de los cuentos fonéticos de Scholastic, número 5. El patito, Tito. Aquí está un patito que se llama Tito. Hola Tito. Aquí está el título. Nos dice de qué se va a tratar el libro. A ver. Ahora, escrito por Cecilia Ávalos. Ilustrado por Valeria Petrone. Petrone, digo. Y vamos a ver. Aquí está la portada del libro. Aquí está la espina del libro. Y aquí está la contraportada del libro. Vamos a leer las palabras para que sepamos qué es. Está. Oh, digo. Ay. ¿Dónde? ¿Dónde? Where is it? ¿Dónde? La. ¿Qué quiere decir? La. En. Pues que está en este lugar o en otro lugar. Está. Está. Patata. Que es una palabra que se dice en España para las papas. Aquí está una patata en ese libro. Es muy parecido a las papas que comemos nosotros. Bueno, patata. Tomate. Que es una fruta. Suele ser rojo, pero aquí está como blanco el tomate. Luego, patito. Sí, patito quiere decir que es un pato, pero el niño o el chiquito. Pato. Sapito. Pues es un sapo, pero chiquito. Tito. Es el nombre de ese patito. El sapito y el patito. El patito se llama Tito. Van a ver muchas rimas en este libro. Ahora, pato. Que es, bueno, el animal, el pato. Luego, plato. Dilo, plato. Que es como un, algo redondo en el que tú vas a comer tu comida. A ver, Tito. Es un nombre. Toma. Tomate. Y también tú. A ver, vamos a empezar. El patito Tito. Escrito por Cecilia Ávalos. Ilustrado por Valeria Petrone. El patito Tito. Escrito por Cecilia Ávalos. Ilustrado por Valeria Petrone. Tito pone un plato. Mira, Tito pone el plato. En la mesa. Tito pone un tomate. Ahí pone, un tomate. Aquí está, en el plato, en la mesa. Tito pone una patata. El sapito toma el plato. Mira, ¿quién tiene el plato ahora? Tito o el sapito? Sí, el sapito se lo llevó. ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está? Pues allá está, allá en el lago. Mira, ¿dónde está la patata? Pues ya se sabe. Aquí está la patata. Ay, ¿qué van a hacer? Papá, pato. Aquí está el papá, pato. Papá, pato, pesca. Papá, pato, pesca el plato. Mira, él está pescando, pero no busca pescado. Busca el plato. Toma tu tomate. Toma tu patata. Eso, muy bien. Yo creo que Tito va a decir, gracias, papá, pato. Ah, bueno, así es el fin. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Ay, no leímos las palabras para practicar. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? La. En. Está. Patata. Tomate. Patito. Sapito. Tito. Pato. Plato. con la L, plato, tito, toma, tomate y tú. Muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos niños.